Hola chicas, espero que estén todos bien. Bueno, en el día de hoy quería hacerles un video que me lo habían pedido una de ustedes en Instagram, porque puse como que como usaba yo este aparatico, bueno y yo les dije que se los iba a hacer, que los iba a organizar, bueno hoy es el día, aquí me ven sin maquillaje porque quería hacerles el video demostrativo, o sea mostrándoles como funciona este rodillo, para que sirve, cuáles son los beneficios, cómo se debe usar, cuándo se debe usar, bueno, vienen, yo lo tengo así en este color, es jade, también vienen en cuarzo rosado, también lo pueden conseguir en piedra amatista, que es uno como morado, entonces cualquiera les sirve, tienen que tener cuidado, es que las piedras giren fácilmente, como esta, miren, porque hay unas que cuando van a hacer así, se traban, y saben que la piel donde la vamos a usar, que es nuestra cara, es bien delicada, no podemos usar uno que se trabe, si queremos usar un rodillo de jade, es limpiar nuestro cutis perfectamente, pues yo lo hago primero con una, con una agua micelar, y luego me aplico un gel limpiador, y esa es mi rutina de limpieza, antes de hacerme esto, este masaje lo podemos hacer, tanto en la mañana, como en la noche, o las dos veces, como les quede a ustedes fácil, si les parece mucho de mañana y noche, porque no tienen tiempo, no importa chicas, lo pueden hacer, sea en la mañana, o sea en la noche, con que lo podemos hacer, yo siempre trato de usar aceites, se puede usar con cremas, pero para mi me parece más delicioso, sabes que me encanta mucho usar los aceites, y sobre todo que tienen esa virtud que son como bastante grasositos, entonces yo uso, cuando lo hago en la mañana, trato de usar este, que es de una marca colombiana, ya les he dicho, que se llama Dermanat, trae aceite de soya y vitamina E, pero si lo voy a hacer en la noche, entonces si ya no uso este aceite, uso este aceite de rosa mosqueta, con vitaminas A, B, C y E, este, cualquiera de los dos aceites, o puede ser aceite de almendra, o sea, o cremita, no importa, siempre debe estar la piel bien hidratada con estos productos, para que el rodillo haga su trabajo suave, saben que la piel es muy delicada, entonces tiene que ser bien hidratada la piel antes de usar el rodillo, el rodillo lo vamos a usar siempre en forma ascendente, siempre hacia arriba y nunca hacer así y luego bajar, no, ¿por qué? porque con este rodillo estamos haciendo, es tratando de que nuestra piel se levante, como es de día, o sea tarde, no me voy a aplicar este rosa mosqueta, sino voy a usarlo con este, entonces, por eso me ven así, sin maquillaje, sin nada, en la cara, porque les voy a enseñar, entonces como hago, me aplico aquí, tres chorritos, hago así, y en todo, en toda la cara, aquí vamos, esto huele delicioso, no nos olvidemos de, el cuello, el cuello, y lo mismo, así, entonces ya tenemos nuestra piel, bastante hidratada, voy a empezar con esta área, entonces, ya le dije, siempre, hacia arriba, hacia arriba, y llego hasta aquí y levanto, y ya saben chicas, que no, no, la idea es que esto sea también un masaje relajante, al mismo tiempo que sirve para desinflamarte la cara, y para reducir nuestra flacidez, el tiempo que ustedes utilicen, haciendo este masaje, ya es cuestión propia, ejerciendo una presión leve, se oscurece la cámara, aquí, hacia arriba, cuando llegamos a la frente, es así, es como si estuviéramos dividiéndonos la cara en dos, miren, así, y luego, en estos plies de la nariz, hacia arriba, ahí, usando el pequeñito, y del otro lado, lo mismo, nada, nada, duro este masaje, este, así, por esto mismo, mira, así, suavemente, ya le dije que es como si estuviéramos la cara, mitad y mitad, o sea que no vamos a hacer así, no, para nada, este movimiento, y luego baje, nunca bajar, siempre es así, y hacia arriba, así, y se va, si ves, mire, mire como, mire como queda, ahora el cuello, el cuello, hacemos, eso lo vamos a llevar a esta parte detrás de la oreja, y así, nada hacemos, nos enseñaron, que siempre el cuello tiene que ser hacia arriba, pero en este momento estamos tratando de hacer un drenaje linfático, es así, suave, chicas, hacia los lados, y llevamos hasta estos puntos, de la mitad hacia acá, o sea, no vamos a hacer aquí nada, sino es así, hacia arriba, cuando ya hemos terminado, generalmente nos queda producto en nuestro rostro, entonces hacemos esto, presionamos con nuestras manos, el exceso, lo que tenemos todavía, de aceite, o de crema, como ustedes quieran, alguna crema hidratante, lo que ustedes hayan aplicado, para hacer el masaje, hacemos esto, presionamos, presionamos, pero miren, siempre llevando, llevando las manos hacia arriba, presionamos, acuérdense de este sitio, de, y luego así, y luego, ok, solo presionamos, pero lo mismo, el mismo movimiento, y utilizando los mismos dedos, esto, lo mismo, espero que les haya gustado, este video, la verdad que, es una sensación bastante, relajante, aparte de que, ya saben que, todo lo que yo les enseño, no son, no son, productos, ni son, un tip de belleza, milagroso, no hay nada milagroso en esto, esto es constancia, disciplina, es hacérselo, por lo menos, si ustedes no pueden, todos los días, porque son muy ocupados, porque no tienen el tiempo, pero, por lo menos, tener rutinas, hacerlo dos o tres veces a la semana, pero siempre, que sea algo, fijo, en ese tiempo, y, me van a contar, espero que me dejen los comentarios, estoy notando que no me están dejando comentarios en algunos videos, y, chicas, necesito sus comentarios, porque solamente así, yo tengo una guía, de que, como les está apareciendo a ustedes mis videos, que quieren ver nuevo, que les gustaría que, que les presentara, hay tantos, tantos, tis de bellezas, buenísimos, entonces, déjenme en los comentarios, todo lo que ustedes quieran, todo lo que quieran saber, todos los videos que quieran, que yo les haga nuevo, cualquier cosa que les investigue, porque si ustedes no me dejan comentarios, pues, yo no tengo una, una forma de saber cómo, cómo, cómo estoy haciendo, o cómo estoy llegando a ustedes, que es, la verdad, que este canal no es solamente mío, es también de ustedes, gracias, por todas las chicas, y los chicos, los que me llegaron a ver hasta acá, hasta el final, para las chicas nuevas, les pido que se suscriban, estamos tratando de ser cada día más, en esta comunidad, entonces, chicas, ya saben, compartan este video, denle like, sin más, nos vemos pronto, chao, chao.